Más información, trabajo para bomberos voluntarios anoche un importante incendio con pérdidas totales en un micro. Vamos a hablar con Alejandro Betuart que ya está en línea. Alejandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Alejandro, bueno, servicio para los efectivos del cuerpo anoche. Contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, anoche, después de la medianoche, creo que eran dos y cuarto más o menos, fuimos convocados por un incendio de un micro que está ahí en Gorostiaga y Cané hace un tiempo bastante largo, que está ahí abandonado, aparentemente, le han roto los vidrios y eso, y bueno, lo abrían, un micro que está parado, que no tiene nada, estaba todo incendiado, todo adentro, todo prendió fuego. Seguramente que no ha sido intencional, ¿no? Creería yo, por como está el micro de hace ya un tiempo largo, así que bueno, estaba todo agarrado. No había personas en el lugar, el propietario del vehículo no se acercó tampoco. No, 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 nada. Consultamos con la policía porque lo único que teníamos era la patente y dijo, ni ellos sabían de quién era. Seguramente que hoy iba a aparecer en la comisaría, pero no sabían de quién eran, ellos tampoco. Bueno, llamativo al menos. Digo, no estaba en marcha, por supuesto, no se sabe qué fue lo que ocasionó el siniestro. No, 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 para nada. No, ese hace, ya hace, no sé, debe hacer como cuatro o cinco meses que está parado ahí. No te sabría decir. Creeremos que es intencional porque al estar parado, no está en movimiento nada, no se va a prender fuego. Claro. Nada, pero bueno, no te sabría decir tampoco. ¿Cuántos efectivos trabajaron en el lugar? Seis efectivos. ¿Y cuánto tiempo demandó el servicio? Y media hora, más o menos. ¿Fue la única salida de las últimas horas, Alejandro? Sí, sí, hemos tenido, bueno, no, venimos del fin de semana, también tuvimos un poco movido incendio de maleza, sobre todo. Habíamos arrancado el viernes a las 15 horas con un incendio acá entre el puente y la chanchería, en banquina, bueno, se nos había metido en un campo, por el viento que había, ahí tuvimos una hora y media trabajando. Y después, bueno, el sábado también hubo, tuvimos dos salidas por incendio de maleza, uno en el, ahí por el ex frigorífico Guinea, y otro en, ahí trabajamos media hora, más o menos. Y el otro había sido en Guido Hispano e Indígenas Argentinas, y una manzana que está también, no hay nada, o sea, todo yuyo. Claro. Ahí también se trabajó. Y el domingo volvimos a tener dos salidas, que fueron sobre Ruta 226, alguno a las 7 de la mañana del domingo, en Ruta 226, kilómetro 471, en la bajada de Nueva Plata por 226. Ajá. Y a la tarde, 100 metros más adelante, otra vez incendio de maleza sobre la banquina, ¿no?, en Ruta 226. Bueno, una vez más, las condiciones del clima hacen que estos incendios de maleza por ahí se compliquen un poco. Y sí, sí, por el tema del clima, el viento, está todo muy seco, así que bueno, cualquier cosita se agranda en pocos minutos, ¿no? Así que bueno, la prevención esa, nosotros siempre decimos, el tema de una colilla de cigarrillo, o alguien que por ahí en un monte va a prender, no sé, va a comer un asado o algo, que tenga cuidado, porque se origina con poquito y nada un incendio de magnitud, ¿no?, sobre la banquina. Alejandro, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y el agradecimiento especial a los efectivos por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes también por llevar siempre la información a la población, que bueno, cuando suena la sirena, siempre están pendientes a ver qué pasó, qué no pasó, y ustedes son parte también del movimiento que hacemos. Bien, a disposición como siempre, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alejandro Betuart, jefe del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios, es un incendio de un micro abandonado hace 4 o 5 meses que nadie sabe de quién es, pero que se incendió y llevó una tarea importante para los efectivos del cuartel, y también varios incendios de maleza, si este pedido de precaución absoluta, las heladas, la sequía, el viento, hace que cualquier chispa pueda llegar a generar un incendio de magnitud, y lo que están pidiendo es extremar los cuidados para evitarlo. Gracias. 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 Gracias.